MÚSICOS AL NATURAL MÚSICOS AL NATURAL MÚSICOS AL NATURAL ¿Qué tal amigos? Soy Abril Sosa Soy Abril Sosa Toqué durante muchísimos años en Catupecumacho La batería, luego casi 11 años Fui el cantante y guitarrista de cuentos Gorgianos, en este momento me encuentro en una etapa solista con mi segundo disco Canciones para que me crea y siempre con una meta clara, pero no sé hacia dónde El contacto consciente con la naturaleza está siempre arraigado sobre todas las montañas, desde muy chico con mi familia, vacacionábamos en la ciudad de Los Cocos, en Córdoba Fui muchísimos años ahí y sobre todo también en épocas no turísticas donde de repente las excursiones o las actividades que uno tenía, no tenían más que ver con justamente el contacto con esa paz y con lo magnánimo del lugar que con una vacacion así que creo que las montañas para mi representaron como ese contacto con con la fuerza de la piedra años más tarde esa fuerza también la descubrí en Nueva York donde se abra mucho de las de las piedras energéticas y muy atrayentes que tiene la ciudad de Manhattan por debajo Músicos al Natural una ratita musical Sí, he plantado plantado un árbol y he plantado diferentes cosas en la casa de mi abuelo paterno cuando éramos chicos una casa en Ezeiza muy grande con mucho parque y él nos hacía ahí trabajar en la tierra, un poco jugando jugando ¿no? como aprenden los niños y recuerdo ese momento digamos donde es un árbol que actualmente sigue estando ahí, no sé bien de qué es es un árbol chiquitito, sigue vivo y con mucha fuerza y también con una historia linda En cuanto al medio ambiente es un gran asunto para mí yo soy una persona, soy vegetariano desde que tengo 16 años es decir, hace 21 años que soy vegetariano y luego hace algunos años me hice vegano el veganismo, pasar del veganismo del vegetarianismo al veganismo ya es un asunto muy grande porque no se le involucra el problema con los animales y con el sufrimiento de los animales y con todo el gran problema del medio ambiente que hay en cuanto al negocio de la ganadería sobre todo sino también que uno se involucra ya espiritualmente con todas las cosas ¿no? no puedes usar cualquier identífico o no puedes usar cualquier ropa y tu conciencia sobre las otras personas ¿no? sobre los otros humanos la explotación infantil en el trabajo, etc. Ser vegano amplía mucho y dificulta mucho también la relación de uno con las partes oscuras o trágicas o desordenadas del mundo en el que vivimos Música 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 de esas cosas que siempre me inspiran. Tengo los cuidados básicos del reciclado y también lo de la ropa consciente, ¿no? Lo de la ropa consciente es algo que está interesante no ir atrás de la moda y más bien siempre adquirir prendas que uno sepa que va a tener una relación lo más larga posible. El problema acá en Argentina y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, quizás en otras ciudades, tengo un amigo en Ushuaia que están peleando un poco también por todo esto, es que por más que uno recicle, finalmente el proceso es muy pobre en cuanto a recolección y en cuanto a lo que pasa fuera ya de tu casa, ¿no? Por ejemplo, si vivís en un edificio probablemente muchos de los porteros junten la misma basura, la tiran en un mismo tacho, el camión es el mismo, el va todo para cualquier lado y después hay bastante explotación en gente que tiene que trabajar de manera insalubre separando eso. Hay algunos proyectos que están interesantes de plantas de reciclaje que también avanza. Yo viví muchos años en Nueva York y todo esto era casi inevitable, no había una cultura del reciclado muy grande y había también un sistema para que eso funcione. Pero bueno, creo que hacia eso vamos empiezo a sentir que hay una mayor conciencia, ¿no? No de todos, obviamente uno después se embronca con el tachero que tira por la ventana el paquete de cigarrillos, pero bueno, quiero decir, el mundo perfecto nunca va a existir. Seguinos en las redes sociales Viejo Verde Radio o en viejoverderadio.com.ar